¿Qué onda gente? Bienvenidos al video. Y bueno, mucha gente debe pensar que lo que ya llegó del Mundial de Qatar 2022 es lo único que va a llegar al juego. Por ejemplo, esto que están dando ahora por cada partido de los países de América, están dando una caja que se llama Caja Balón de Fútbol. Bueno, esto no es todo gente. Falta que llegue lo más importante, falta que llegue lo más épico y faltan muchas recompensas por llegar. Yo ahora les voy a mostrar un video donde les muestra absolutamente todos los objetos que van a llegar por parte del Mundial de Qatar 2022. O sea, se acercan muchos eventos más que tienen que ver con el Mundial. Recuerden que ya terminó la Free Fire World Series, que ahora mismo está todo diseñado de la Free Fire World Series 2022. Ya el fin de semana se hizo la gran final. Y también el lobby y todo el diseño que tiene Free Fire ahora mismo del Mundial de Free Fire World Series va a pasar a ser de Qatar 2022. Van a poner, como ya les mostré en varios videos, la pantalla de inicio la van a poner del Mundial de Qatar, el lobby lo van a poner del Mundial de Qatar, los diseños de las partidas como por ejemplo el iDrop, el avión, la tienda expendedora, todo, 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 todo que ahora está con el diseño de la Free Fire World Series va a pasar a ser del Mundial. Y bueno, se acercan muchas cosas más como les dije recién y yo ahora lo voy a dejar con ese video donde dura más o menos un minuto y les muestra absolutamente todo lo que falta por llegar del Mundial de Qatar 2022, lo más importante. Así que se acercan eventos épicos, eventos muy buenos que tienen que ver con el Mundial, con la Copa del Mundo. Así que los dejo con el video de todas las recompensas que van a llegar por parte del Mundial. ¡Gracias! 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 Ahí está todo eso lo que falta por llegar. Tenemos un nuevo pin, tenemos icono, también fondo, otro paquete de Brasil. Ya hace poquito llegó una caja que tiene que ver con la colaboración, con la selección de Brasil, pero el paquete que le muestra en ese video todavía no formaba parte de esa caja. Por eso ese paquete que es un conjunto de la selección de Brasil también falta por llegar. Después también tenemos, que es solamente para hombre, después tenemos un paquete de mujer. También le iba a estar apareciendo el paquete de mujer, una skin de mujer. Después una granada que está épiquísima la granada, me gustó muchísimo el efecto al explotar que aparece una pelota girando. Y aparte también la granadita como es con el diseño de una pelota de fútbol, está realmente muy buena la granada. Me gustó bastante la verdad. No sé si la gente se fija mucho en la granada, en el efecto, en cómo es la granada, pero en este caso a mí me gustó bastante la verdad. Así que también hay una granada, una pared glú, que la forma de la pared glú es de la normal, las comunes, pero tiene un buen diseño a mi parecer. Yo creo que tiene un buen diseño. Hubiera piola alguna pared glúbite como diferente, o sea, no de las comunes. Pero bueno, igualmente no está nada mal esta nueva pared glú. Después también para caída, caja de muerte. Recuerda que la caja de muerte es una caja que está abierta y adentro tiene una copa. Adentro tiene una copa, también está una buena caja de muerte, me gustó también la caja de loot. Después mochila, que la mochila tanto a mí no me pareció buena. Me hubiera gustado que tenga algo más de fútbol, como que no tiene casi diseño a fútbol. Me hubiera gustado un poquito más, por ejemplo, que sea una pelota o algo así. Pero bueno, igualmente ahí también está la mochila que se la pone al personaje y le queda bien. Por suerte no es grande, como muchas veces ponen mochila que parece ropero. En este caso le queda bien esa mochila. Y después también la animación. Falta que llegue también esa animación que le estaba apareciendo en el video, que también está espectacular. A mí me gustó mucho, que es como el futbolista cuando festeja un gol que se desliza por el campo de juego, por el pasto. Realmente me gustó, me gustaría tenerlo, la verdad, me gustaría tenerlo. Así que eso es todo lo que va a llegar, lo que falta de llegar del Mundial de Qatar 2022 a Free Fire. Así que ya pronto van a empezar a llegar. Habrá que ver si la agenda semanal que llegue mañana ya tiene que ver con esto. Porque ya, como le dije anteriormente, la Free Fire World Series terminó. Así que ya estaría por comenzar más eventos de la Copa del Mundo. Así que esperemos que ya la agenda de mañana forme parte de alguna de las cositas que les mostré ahora mismo. Acá dice el evento de la Free Fire World Series termina en cuatro días. Por eso coincide con la agenda semanal. Ojalá que la agenda de mañana contenga cosas de lo que le acabo de mostrar. Comenten qué les parece, gente. Comenten qué les parece la recompensa del Mundial de Qatar. Los quiero leer a todos a ver si les gusta o no. Y también si quieren comenten qué fue lo que más les gustó. Qué fue lo que más les gustó. Y cuánto le dan del 1 al 10 a todo lo que les mostré. A toda la recompensa que faltan por llegar. Y totalmente nueva, obviamente, del Mundial de Qatar 2022 a Free Fire. A mi parecer me parecen muy buenas recompensas. Y ya quisiera que lleguen los eventos con estas cosas. También acá en el apartado del calendario ya te ha puesto lo que es la caja para poder conseguir del partido de Brasil. Y ahora mismo que yo estoy grabando está por terminar el partido de Uruguay. Así que ya también pronto van a poner la caja del partido de Uruguay. En este caso para la de Brasil tiene que jugar una partida. Y en la de Uruguay van a tener que matar a tres enemigos. Así que ya también está en esta cajita. Seguramente cuando suba el video ya te puesta la de Uruguay. Y después también gente, por último, ya llegó lo que sería la ruleta de la suerte con el Paz Elite con descuento. Pero no sé si hay un error, un bug o es por parte de Free Fire. Pero yo en el directo de anoche quería comprar las cajas, por ejemplo, de los Puño Evolutivo, del Hiper Libro Galaxia y también los Token de la Skin Legendaria. Porque acá están, ver, ahí está, la de la Skin Legendaria, acá está la caja. Y al último están la de los Puños y el Hiper Libro porque me los compré. El tema es que actualicé como siete veces más o menos la bolsa de premio que te sale nueve diamantes. Y en ningún momento me apareció la caja con los Token de la Skin Legendaria. También habían suscriptores que me decían que actualizaban mucho más que yo y tampoco les aparecía. Pero también había gente que me decían que sí les aparecía. Entonces comenten si a ustedes les aparece o no la caja, o sea, acá para poder comprar. Ya sé que la bolsa de premio aparece. No me refiero a esto, me refiero a si les aparece para poder comprarlo en este sector. ¿Les aparece o no la caja con Token de la Skin Legendaria? Porque no sé si es un bug que lo tienen que arreglar o si Free Fire está estafando. Y aunque actualicé muchas veces, no te aparece la caja con Token de la Skin Legendaria. Comenten si les aparece o no porque quisiera saber si es un bug o no. Por eso dejen su comentario si les aparece la caja con Token de la Skin Legendaria de la Free Fire World Series. Y bueno gente, esto es todo. Espero que les haya gustado este video. Así fue, dejé tu like, compartilo y suscríbete al canal. Activa la campanita de notificaciones porque se acercan muchas más noticias. Les tengo preparado unos par de videitos piola. Así que activen la campanita para que no se pierdan de ninguno. Que siempre es información real, cero clickbait. Que tiene que ver con Free Fire. Y también está un video preparado que tiene que ver con los pases élite. Porque se está hablando mucho de los pases élite que ahora ya no se van a llamar pases élite. Se van a llamar pases bullá. Entonces la gente se pregunta si van a borrar los pases antiguos. O si van a empezar a regresar. Les tengo video con respecto a eso con información real. Así que estén atentos. Seguramente lo suba para mañana. Muy atento al canal. Estoy haciendo también directo todos los días. 9 y 30 pm hora mexicana. 2 y 30 am hora argentina. El día 27 de noviembre empecé un torneo nuevo de diamante. Así que el que quiera puede participar porque dura hasta el 27 de diciembre. Así que vénganse a los directos y participen para poder llevarse mucha cantidad de diamante. Hace unos par de días finalizó un torneo donde entregamos 20 premios. Fueron 17 recargas y 3 pases élite. Y ahora comenzó otro torneo nuevo en los directos. Así que lo espero a todos porque son todos bien bríos. Y cualquiera cuando quiera puede participar. También muchas gracias a todos los miembros de este canal. Que son muchísimos. Se agradece la verdad. Muchas, muchas gracias. Y recuerden seguirme en las redes sociales. Tienen los links en la descripción. Ahora sí gente. Recuerden estar atento al canal para más noticias reales. Cero click by. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!